muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y si no estáis viendo ningún tipo de espejismo hoy volvemos a las creaciones en final champions la serie fetiche del canal diría yo independientemente a todo lo que luego vino de ufc de gameplay puro de todos los vídeos que llegaron que son más de mil a estas alturas que parece mentira y aquí vamos a crear pues vamos a crear a yerbonta davis a yerbonta davis en su versión bueno la última diría yo no la del combate contra ryan garcía que vimos hace escasas cuantas dos semanas quizás cuando veáis este vídeo no entonces pues nada antes de empezar lo que quiero es agradeceros el apoyo por bueno el apoyo del último vídeo el apoyo en general de decirme que bueno tenéis mucha alegría de que volviese a youtube ya las redes en fin yo me faltan palabras para agradeceros todo el respaldo que he tenido siempre y que por mucho tiempo que pase sin subir vídeos parece que sigo teniendo no entonces de verdad os lo digo muchísimas gracias a todos y ahora sí vamos a por yerbonta davis como veis estamos en la pantalla bueno os voy a enseñar desde el arranque no desde la raíz de esto para que nadie se pierda vamos a crear antes de que miréis a la pantalla en lugar a la cam vamos a crear a yerbonta davis a la vieja usanza esto que quiere decir como bien sabréis el boss searcher cayó hace ya más de un año sinceramente dudo que vaya a volver a estar operativo esto que quiere decir que si no creamos a los personajes con plantilla de las que nos trae incorporado del juego nos va a resultar imposible compartir ningún tipo de voceador vía online como empecé a hacer con el boss searcher con la cámara de xbox etcétera entonces teniendo esto en cuenta vamos a empezar todo el proceso de creación ya y esto es aplicable lo digo especialmente para los que llegasteis nuevo al canal no tanto para bueno realmente para cualquier plataforma en la que se pueda jugar a final champions a día de hoy incluye esto a ps3 y xbox 360 efectivamente que digo no me quiero equivocar entonces pues que lo tengáis en cuenta simplemente no vamos a crear con la siguiente plantilla yerbonta davis yo el que vais a ver está desde cero hecho por mí me he puesto esta misma mañana a crearlo a medirlo a probarlo y me ha salido un resultado que ahora os voy a decir cómo cómo va pero ya os adelanto que es incluso mejor que el último que considero que era una pasada plantilla número 11 vale plantilla número 11 para este yerbonta y ahora nos vamos a ir bueno yo me voy a ir a editar al que he creado bueno estamos aquí olvidados del peekaboo siempre os dije lo mismo esto es un bug del propio juego entonces pues tampoco tenemos que darle más relevancia de la que realmente tiene no y sí que os quiero comentar lo que anteriormente os adelantaba este yerbonta está más chetado pero en el buen sentido de la palabra que el anterior ya es un yerbonta actualizado al combate de rayan garcía incluso el outfit que estáis viendo es dentro de las posibilidades de final champions llevado al día de hoy y esto pues realmente lo vais a notar en el gameplay es más si lo enfrentáis al último que cree que os voy a dejar también el vídeo por allí en la esquinita vais a ver las diferencias vale a poquito que os sepáis manejar con el juego vais a ver que este es una pasada le he reducido a algún parámetro para que tampoco se dispare demasiado ya nos quede un personaje como alguna vez os comenté no de fantasía prácticamente y ha quedado un yerbonta fino 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 entonces pues vamos al lío per name yerbonta a mano vale las name davis que vienen en el listado del juego tenéis esto en cuenta nickname le he puesto bambam no nos viene tan y el último que le puse fue no me acuerdo pero no le pegaba demasiado entonces bambam me gusta más hometown baltimore esto es real ring and track music the problem is ring wall tyson me gusta bastante para yerbonta y activamos las tres el primero y el spark showers abajo vale es posible estoy pensando ahora que tenga que cambiar la cam en un momento dado si dejáis de ver la pantalla entonces estoy revisando y ya está vale no no preocupéis weight class light weight body type muscular athletic hey 55 weight 135 libras bridge 67 es quinto número 6 corp con rauts eso es el estilo de pelo es el que más se parece al de esta pelea vale aunque no es el mismo corte ni mucho menos como si os fijáis al milímetro es imposible en el color black hay color brown cybers style 3 cyborg color black y facial hair style guate mustach tenemos otra opción que es os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar trimmer mustach pero aquí con chimpan este también le va muy bien lo que ocurre es que yo me voy a quedar con el que os he enseñado antes con una sencilla razón con este vale porque el yerbonta habitualmente tiene toda la parte de la barbilla cubierta de pelo no es solo desde la vamos a decir desde el labio inferior hacia abajo en la línea por eso me voy a quedar con este estilo pero ustedes le ponéis el que más ajuste el bigote sí que es cierto que el otro me gusta más vale el trimmer mustache como se le llama aquí en este juego facial hair color black eyebrow style el 12 euro color black che hair style non che hair color black y hasta ahí en tattoos sí que os digo que hay más que la última vez este hombre pues a día de hoy se ha cargado bastante tiene más tinta que una bolsa de calamares no entonces pues vamos a empezar y le vamos a poner en alternante este es el 104 le vamos a poner el 104 pero porque y en alternante para que pille la mayor parte posible del cuello pero y con cierta elegancia porque si nos vamos al lado izquierdo o derecho ya nos cargamos a yerbonta realmente tiene todo el cuello lleno de tinta lo podéis buscar en cualquier foto no espalda 19 que es 4 left es el 3 reiches que es el pectoral derecho el 4 esto más 18 todos estos tatuajes creo que no recordar que el último llevaba un tatuaje solo en el pectoral derecho porque lo vi antes cuando me enfrenté a él probando a este y creo que sólo llevaba ese brazo izquierdo el 35 brazo derecho le vamos a poner el 91 left cal el 24 y raíz cal el 17 fijaos si esto lo tuviese que recrear en ufc 4 el vídeo de la creación se podría ir perfectamente a 40 minutos porque mientras que os explico opacidad de historia y eso que el creador de ufc 4 ya se está vamos ya se ha quedado bastante desfasado con un creador a día de hoy que se ha quedado bastante desfasado no sé cómo podría ser el del mismo andy pute yo no me lo quiero ni imaginar accesorios ya veremos si llega ese día en el que podamos disfrutar del creador de personajes de andy pute veremos de qué manera hacer los vídeos para bueno para que tampoco para que sean dinámicos no para que tampoco sean demasiado densos porque me lo estoy viendo venir glows bueno ponemos normalmente en unos gran metalizados el 2 de 3 y primary color os voy enseñando esto oye bueno os voy a enseñar el guante y ahora os digo vale aquí tenemos el secundario terciario voy a ir pasando rápido ustedes pausáis el vídeo si si lo veis oportuno y pilláis los colores los colores exactos de la paleta auxiliar vale lo que me estaba fijando ah bueno vale vale es que no estáis viendo con la cam pero si me muevo bueno me voy a mover vale ya estoy por aquí estoy ahora en la parte de abajo y hemos visto los guantes quería ver un momentito claro posiblemente antes esto os lo hayáis perdido pero vamos se intuye sí sí creo que se puede ver bien no hay demasiado problema perfecto le dado a los gatillos si hay algo que os hayáis perdido pues me lo dejáis en los comentarios de todas formas no pasa nada yo lo contesto no tatuaje lo hemos visto nos vamos a tranks adidas probado uno de tres vale y ahora metalizada por protector off con type vengue a gothic pero es irrelevante no le vamos a poner nada empezamos a pasar de color beige color way tan color que es la cintura aquí creo que lo con la cámara aquí creo que lo veis mejor loco a terrestripe 1 a terrestripe 2 por toda la vida es equilibrar el verde y el morado para que queden como el real y aún así es complicado por lo que os digo porque este juego es el auxiliar porque este juego se queda súper limitado en la edición de personajes pero demasiado siempre digo lo mismo socks short to strike que es este el portito y aquí le vamos a poner blanco y blanco este blanco vale los dos y bueno pues vamos a ir a unos rival y me mola me mola mucho el diseño que hemos terminado consiguiendo es rival 6 de 8 lrs x nitro es el modelo que vamos a escoger beige color secondary color lazada lobo color y el auxiliar dentro del logo va a ser este el in más oscuro vale rose pues nos vamos le vamos a decir que si es el gran sin capucha básicamente este uno de dos vale tampoco hay mucho donde elegir metalizado yo no he puesto nombre le podéis poner están en un momento dado y le metéis el lo podéis poner en morado en este del secundario ahora lo vais a ver y no queda mal vale convenguía el gotic y ya está en el color bueno pues lo que os comentaba beige color va a ser este secundario color va a ser este de aquí y el cinturón vamos a tener este color muy bien nos vamos a jugar a mí es que me gusta en blanco a mí para yerbonta el estilo que le da el blanco dentro de este juego creo que es inigualable y negro también se puede llegar a para que da bastante bien en negro queda bastante bien pero en blanco me explica me explica el resultado que da sobre todo cuando lo ves dentro de las repeticiones del juego y en tomas en cámara lenta y tal yo le he puesto en blanco vale ya esto lo voy a dejar para que ustedes elijáis lo que más un molde que queréis que ir un poco en el corte de este outfit que queréis ir en verde y morado pues ya sabéis no no tiene pérdida habéis visto los colores antes rebajáis eso sí un poquito la tonalidad de verde para que no quede demasiado oscuro en el bucal y que quede buscáis un poco el chillón sin miedo ya veréis como luego se apaga cuando estéis dentro del ring y listo perfecto estilo bueno pues hay variaciones respecto al anterior aquí le hemos metido un sopa de libro el zurdo por supuestísimo tipo counter puncher le va súper bien el anterior creo que lo puse en boxer puncher que funcionaba también de manera bastante correcta pero si le metes el contragolpeador y tal como digo queda más fino estilo high-rise bloque está y textbook y punch style velocidad lo vamos a compensar ahora con las estadísticas para tendencias de la idea copiarla no la explicó una por una vale os pongo la primera parte y ahora pongo la segunda realmente a mí me sorprendió ya lo he dicho en alguna otra ocasión creo lo sobrado que fue contra rayán garcía nunca pensé que rayán garcía iba a quedarse tan corto frente a yerbonta davis también pienso soy de los que piensa vale me auto inculpo en este tema que rayán garcía pues le pudo creo que le pudo un poco la cabeza a rayán en el momento que se vio inferior el mismo a lo que estaba mostrando de yerbonta y esa imagen de superioridad total que realmente tenía creo que realmente tenía pero que al final terminó pues demostrando aplicando y bueno y bebiéndose a rayán garcía que por momentos repetía según qué golpe repetía según que era predecible era muy predecible y eso yerbonta pues te lo lee a la perfección un tío rápido efectivo con bombas en las manos que cada vez sea mejor creo que ahora mismo yerbonta pues yo no me equivoco creo si digo que está en su prime dudo que vaya a mejorar más del nivel que tiene ahora mismo lo veo prácticamente imposible bueno aplicamos cambios vale aplicamos cambios y nos vamos a las habilidades tenemos un yerbonta de media 92 y aquí tenéis la plantilla completa copiarla copiarla porque además pienso que no se puede mejorar lo he probado todo es reducido según qué puntos he mejorado otros he encontrado un yerbonta muy equilibrado bastante efectivo y como digo que mejora al anterior no sé si este va a ser la versión 2.0 3.0 o 4 de las que ya os he compartido ayer voluntad y vigen el canal pero para final champion por supuesto pero aquí lo tenéis no habilidades y en athleticin pues ahí que pensaba que digo si quito esto no va a afectar bueno pues fuerza 96 no temáis y meterle el 96 de fuerza porque realmente vais a ver que queda bastante real no corte 93 y suiling que esto siempre como sabéis se cambia 92 vale y hasta aquí el yerbonta davis actualizado en final champion nada gente espero que os haya molado si es así me ayudáis un montón dando al like suscribiéndose al canal si todavía no lo estáis y compartiendo el vídeo aparte de esto sí que os quiero decir una cosa he pensado si seguís apoyando este tipo de creaciones en final champion a pesar de que sean con plantilla y tal a la vieja usanza vaya en el hecho de seguir trayendo boxeadores he pensado en el genie actualizado que posiblemente sea el boxeador más odiado ahora mismo después de lo que pasó con lo más 5 he pensado en el mismo lo más 5 pero realmente este no me llama más ahora mismo no me llama tanto la atención crearlo no por nada sino porque crear aún lo más 5 que considero que sigue siendo un pedazo de boxeador lo idolatro me encanta pero está en declive vale pues no hace justicia lo que anteriormente vino al canal ya de loma que era un loma en un estado de forma óptimo y bueno y en definitiva pues fijaos la cantidad de nombres que pueden venir a día de hoy de buenos nuevos nombres que han llegado al mundillo del boxeo otros que hay que actualizar etcétera hay un montón de posibilidades pero como digo eso pasará si apoyáis esta este vídeo en concreto y la serie pues veo que sigue teniendo una cierta repercusión no así que nada lo dicho si os ha sido de utilidad pues magnífico yo me alegro un montón un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo gente chau chau chau